señores muy muy buenas tardes días noches en el lugar en que usted se encuentre y a propósito del lugar en que usted se encuentre yo le voy a pedir a usted un favor muy pequeño y es que precisamente me diga en dónde nos estás visitando es muy importante para mí saber dónde nos visitas porque de esta manera podemos orientar más las noticias hacia los lugares donde las personas pues nos están visitando más a pesar que son noticias de los eeuu pero igual en el tema del lenguaje modismos y demás podemos darte un mejor entendimiento o ayudarte a que entiendas mejor las noticias porque porque el tema político pues es un tema siempre complicado y el tema político con donald trump también es bien controversial como la noticia que tengo para ustedes el día de hoy ustedes saben que el mandatario el titán patriota nuestro gran titán patriota pues sufrió hace un año aproximadamente exactamente para esta época antes de elecciones una pues fue contagiado verdad y pues estuvo en cama unos días a raíz de esto y después de que salieron las diferentes a nivel mundial pues el presidente que pues por norma pues se va y ayer el día domingo anunció que había hecho el refuerzo dicen los medios que fue abucheado en dalas a ver yo yo hago una pregunta si yo tengo un programa de televisión o un programa en donde llamo de history show que lo hago yo mismo invito a la gente que me conoce a mí a que me visite a que vayan a ese show usted cree que las personas me van a buchear y menos a donald trump y menos a donald trump eso es como que el invita el invitado a la fiesta hace algo malo y la gente lo abuchea eso eso es el cómo se llama el anfitrión de la fiesta ser abucheado por sus asistentes eso no pasa a ningún lado pero los medios amarillistas han tomado imágenes de otra ocasión a otra persona que si abuchearon y la acomodaron hicieron un vídeo fake relacionado con esta supuesta noticia esto es mentira a donald trump no lo han abucheado en ningún lugar y aquí dice este noticiero que se llama sf gate trump revela que recibió refuerzo contra y es abuchado eso es totalmente incierto entonces no debemos creer todo lo que vemos en internet les cuento esto para que estén enterados al contrario ha sido a digamos catalogado el expresidente donald trump como un hombre muy sabio en las decisiones que toma con respecto a su salud déjame en los comentarios que opinan nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y